Muy buenas noches a todos. Es un gusto contar con su presencia en esta ocasión. Estamos muy contentos de verles virtualmente y de tener esta oportunidad de compartir con ustedes nuestro tercer webinar. Creemos que este webinar va a darles respuestas a muchas de sus preguntas y que va a ayudar a responder muchas de sus inquietudes. En esta ocasión el maestro Jonas nos acompaña y nos va a platicar qué podemos hacer con los webinars para la enseñanza en inglés y un poquito más allá, cómo podemos nosotros ayudar a nuestros alumnos a estar atentos, motivados y como se dice engaged in the class durante toda una lección. Espero que lo que nos comparta hoy el maestro Jonas sea del agrado de todos nosotros. Bueno mío lo es ya y esperamos que sea de ustedes. Sin más les dejo con el maestro Jonas Villers. Te pido maestro Jonas que pongas la presentación uno porque ahorita se ve una presentación adelantada. Bueno muchísimas gracias. No les quito más tiempo al maestro Jonas. Adelante maestro Jonas por favor. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí presente con nosotros y gracias maestra por esta presentación. Yo lo digo igual por estar nos apoyando. Bueno como comentó la maestra pues estamos viendo tiempos difíciles súper diferentes a lo que estamos acostumbrados donde los maestros de un día para otro han tenido que mejorar sus habilidades digitales para lograr sus objetivos de enseñanza y aprendizaje y mantener a los alumnos comprometidos en un nuevo entorno de aprendizaje en línea de un día para otro. Pero para los que estamos hemos estado en un salón de clase sabemos que la interacción es clave para que el aprendizaje de lengua sea como un proceso exitoso. Ahora si hasta dentro de una ahora como programar las interacciones puede ser algo complicado. ¿Cómo funcionaría eso cuando usamos los chats de vídeo, las salas de reuniones y los paneles de chat como la nueva normalidad? En esta presentación creemos como algunas ideas, algunas propuestas de cómo podemos usar esas herramientas para maximizar el uso de su plataforma o también mejorar la enseñanza, la experiencia de aprendizaje de sus alumnos. Esos son nuestros objetivos del día a día. Pasaremos a ver un poquito qué es lo que la educación, de qué se trata, de qué trata la educación remota, por qué deben ser activas las clases virtuales. Veremos también la necesidad de que la clase virtual sea activa. También analizaremos cómo maximizar el uso de su plataforma, cómo cambiar frecuentemente los los patrones de interacción, cómo usar varias encuestas durante la sesión, el porqué, y también habrá algunas actividades sugeridas al fin para que puedan mejorar sus sesiones. Ahora, ¿qué es un webinar? Normalmente un webinar suele ser descrito como una presentación educativa en vivo donde los espectadores básicamente pueden enviar preguntas y comentarios. Y el conferencista, por otro lado, puede también compartir archivos entre todas las personas que están tomando este seminario, ¿no? Para, por la situación que está pasando el mundo el día de hoy, especialmente en el rama educativo, enfocaremos nuestro webinar del día de hoy en cómo afecta, cómo se ve, cómo está el salón virtual que creemos hoy, que estamos usando para enseñar. Ahora, ¿cómo podemos mejorar nuestro salón virtual? Es este lado en el cual nos estaremos enfocando, el uso de las herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia en el salón virtual. Ahora, ¿qué es educación remota? Quise enfocarme en esta parte desde el principio de nuestro taller hoy, porque puede haber malas interpretaciones. En cuanto a la enseñanza remota, la enseñanza remota es la práctica de la enseñanza sincrónica, es decir, en vivo, en línea, a través de la videoconferencia, en pocas palabras, es tratar de reproducir lo que haríamos en un salón tradicional usando las herramientas tecnológicas. Sin embargo, no es nada más el conectarse y hablar con el alumno, hacer que el alumno vuelve a ejercicio. También hay otra parte. Esa parte es cuando se combina con la modalidad asíncrona de enseñanza y aprendizaje en línea. Se usa correo electrónico, también puede un LMS, Learning Management System, como el caso de Moodle, Blackboard y otros. ¿Qué es lo que pasa? Se usan esos sistemas para mandar, por ejemplo, lecturas, videos, audios, ejercicios, foros, antes de tener esa sesión síncrona. Ahora, ¿lo que estamos viviendo ahorita en el mundo? ¿Se puede decir que es educación remota? Veamos. Aquí queremos establecer la diferencia entre lo que es educación remota por emergencia contra la educación remota planeada. Si observamos lo que está pasando hoy, especialmente en México, podemos decir que hubo respuesta de esa crisis, tuvimos que adoptar las herramientas tecnológicas para dar clase. Entonces, fue algo por emergencia. Al contrario, si comparamos eso con una educación remota planeada, que son experiencias de aprendizaje en línea bien planificadas, que al final de cuentas son diferentes de los cursos que se ofrecen en línea en respuesta a una crisis o un desastre. Es decir, hay mucha planeación, hay que acceder, hay que acceder a un LMS, como lo vimos hace como un minuto, y hay que compartir mucha información antes. Ahora, la enseñanza remota por emergencia se está adaptando rápidamente a la enseñanza en línea debido a una fuerza externa. ¿A qué se refiere eso? Si esa situación que estamos viendo el día de hoy permanece, conforme pasa el tiempo la enseñanza remota por emergencia se va a ir adaptando, se va a ir transformando hacia una enseñanza en línea planeada, porque con el tiempo los alumnos empiezan a tener como más conocimiento en el uso de las herramientas tecnológicas, los maestros también. Al igual como con un salón tradicional, el maestro muchas veces empieza sin saber nada de dar clases y con el tiempo mejora sus prácticas. Entonces, igualmente, con un maestro podemos empezar a enseñar de forma remota por emergencia y al terminar nos volvemos expertos en la enseñanza en línea bien planificada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es un punto bien importante aquí en el usar la tecnología? El objetivo de usar cualquier tecnología de aprendizaje es de que se logre la normalización. ¿A qué nos referimos a eso? La tecnología debería desaparecer en la medida de lo posible para volverse invisible. Es decir, con el tiempo, la experiencia de aprendizaje debe de ser tan fluida que tanto los alumnos como los maestros ni se dan cuenta de que hay una computadora, hay como una cámara en el medio. ¿Ok? Igual como si tuviéramos como un niño una clase tradicional en un lugar súper bonito, súper decorado y encontrarse a un lugar feo. Si la experiencia de aprendizaje es tan buena, tan fluida, el alumno no se va a dar cuenta ni si está en un salón bonito ni si está en un salón feo. Entonces, lo mismo va a pasar con la educación remota planeada. Entonces, con el tiempo se debe de lograr la normalización para que la presencia de la tecnología ni se sienta. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos comentarios de maestros o de padres de familia que pueden ser común para ustedes, ¿no? Pueden identificarse con una de esas tres declaraciones. Por ejemplo, aquí tenemos una madre que dice, Encontré a mi hija jugando con el perro en lugar de estar en la conferencia de Zoom con su maestra. Me dijo que no me preocupara. Tomó un screenshot prestando atención, apagó su video y le reemplazó por la foto. Es una clase de 20 niños, no se darán cuenta. Esa niña tenía 10 años. Entonces, ese es uno de los problemas que enfrentan los maestros, ¿no? Hay tantos alumnos, tantos niños, ¿cómo puedo controlarlos a todos? También están los problemas técnicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, te veo, pero no te escucho. Te escucho, pero no te veo. Está apagado tu micrófono, se congeló tu imagen. Entonces, son un montón de problemas. Y en último, podemos tener como los problemas personales de la persona, que pueden afectar en cómo, qué tan receptivo, qué tanto quiere tomar la clase. Entonces, veremos qué estrategias podemos aplicar en estos casos. Ahora, nuestra primera recomendación del día de hoy, usted puede iniciar, es recomendado que usted inicie su clase o su sesión virtual. Con un pequeño ejercicio. Prende su cámara y le dice, y tú le dices a tu alumno, oye, párate y vamos a estirarnos por 15 segundos. Y tú, como maestro, le das el ejemplo, te mueves a la izquierda, te mueves a la derecha, estiras el brazo, y tratas de que todos tus alumnos te sigan, ¿no? Pero 15 segundos tampoco vas a hacerlo por un minuto. No queremos cansar, queremos hacer que se muevan un poco, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué hacer ejercicio me serviría como en una clase virtual? ¿Y qué es lo que puede pasar en el salón por hacer este tipo de ejercicio? Bueno, una cosa que puede pasar es que algunos estudiantes se resisten y no se levantan, mientras algunos sí lo harán. Pero si tomamos un segundo para pensar, hasta en el mismo salón de clase regular, tradicional, a veces pides que los alumnos hagan un ejercicio o algo, y hay como uno o dos rebeldes que no quieren hacerlo. Eso no significa que tú no hagas el ejercicio. Entonces, sí hay que pensar en eso, ¿no? Hay que estar preparado para que uno o dos no sigan el ritmo. O como es algo nuevo, que se adapten, que vean, a unos que son como todavía, ya me ve, y tal. Hay que pensar en eso. También, si crees que tus estudiantes lo necesitan y harán, es súper recomendado que lo hagas como una rutina de clase. ¿Y por qué decimos que unos estudiantes pueden necesitarlo? Ah, pues, con eso de que las clases se pasaron directamente en línea, hay alumnos que han tenido que tomar tres clases seguidas, cuatro clases seguidas en línea. ¿No? Viene el maestro de español, luego el maestro de matemáticas. Entonces, el niño está sentado tres horas seguidas. Entonces, la razón es un gran favor es decirle que se pare tantito, ¿no? Y haga algunos ejercicios y todo. Si no, también lo que puedes hacer es combinarlo con otra actividad de aprendizaje. Un ejemplo simple. Podrías tomar un audio, o listening track, antes de que escuchen el audio, les dices, aquí van cinco o seis palabras. Cada vez que escuchan esas palabras, se van a parar y luego se van a sentar. Entonces, eso, les pones el audio, escuchan tal palabra, se paran, luego se sienten. Puedes hacerla con cinco, diez, o tampoco veinte palabras, porque la idea otra vez es darles movimiento, ¿no? Ahora, ¿en qué eso les va a ayudar la actividad física en una clase remota? Porque sentarse por largos periodos es generar fatiga, como lo vimos, como lo comenté ahorita, ¿no? Un niño tomando tres clases seguidas frente a una pantalla no es lo mejor. Entonces, les ayudamos. También termina para provocar la mala postura, sin pensar en la fatiga visual por mirar una pantalla por largos tiempos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los beneficios? El niño, el estudiante tendrá una mejor circulación sanguínea, su cerebro será oxigenado y tendrá, por ende, más energía para participar. ¿Ok? Ahora, vamos a nuestra recomendación número dos, que es súper esencial. Conoce a tu plataforma. Porque básicamente es tu herramienta de trabajo, es tu salón de clase, es tu libro, es tu teacher's edition, es tu todo. Entonces, compartir pantalla y un panel de chat para comentarios escritos. La capacidad de crear encuestas, mostrar videos, poner a los alumnos en pareja, un grupo pequeño, y usar una pizarra virtual. Son las partes que vamos a ver ahora en cómo usar nuestro salón virtual. Primero, empezaremos con lo que es el panel de chat. ¿Ok? Es una de las herramientas que promueve la interactividad en una lección. ¿Ok? Puedes usarlo para administrar conversaciones y actividades de toda la clase. Cuando tú quieres que tus alumnos aporten ideas o te muestran que te están siguiendo, porque de repente estamos como hablando de un tema, hablamos, 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 pero ¿cómo sabemos que nuestros alumnos te están siguiendo? Puedes usar tu panel de chat, pones una pregunta relacionada a lo que tú acabas de decir, a ver si todos te siguen, ¿no? Otra cosa que puedes hacer es una lluvia de ideas durante toda la clase. ¿Ok? Si das una presentación, como les comenté otra vez, sigue preguntando cada rato con una pregunta en el panel de chat. ¿Ok? Otra idea que puedes hacer es realizar una encuesta abierta a través del panel de chat para que los alumnos participen rápidamente durante una presentación que el profesor está dirigiendo. Las respuestas en este caso deben ser solo unas pocas palabras, un sí, un no, me gusta, no me gusta, ¿ok? Para que el ritmo de la clase tampoco se vaya a alentar. ¿Ok? Porque si tú estás pidiendo, haciendo preguntas que van a traer como respuestas largas, ya se va a hacer más lento el ritmo de la clase. No queremos eso. Entonces, en este caso, preguntas cortas, simples. ¿Ok? Puedes pedir a los alumnos que respondan a una pregunta para verificar la comprensión también. Eso lo hacemos en las clases, en la clase tradicional. Cuando estamos trabajando, cada rato nos paramos y le decimos a los alumnos, define tal cosa. Entonces, al usar el chat para hacer eso, le estamos dando al alumno pues una posibilidad de demostrar que nos está siguiendo y todo el mundo podrá ver lo que están contestando, lo que está contestando. ¿Ok? También es bueno en todo tiempo, todo momento, obtener comentarios continuos de los alumnos y también cuando levanten la mano, hay que dejarles hablar. App como Zoom que estamos usando y Team permite que los alumnos levanten la mano. A una barra donde les aparece una manita, ellos pueden clicar y levantar la mano. Entonces, nosotros como docentes debemos de siempre estar al tanto de eso y no dejar pasar la oportunidad para que el alumno hable. ¿Ok? También podemos usar el panel de chat para colaborar a los alumnos al tiempo que les muestras una imagen, una pantalla compartida o a reproducir un archivo de audio o video. Pueden hacer comentarios acerca de lo que tú les compartiste. Y puedes usar el panel de chat cuando los alumnos están haciendo sus presentaciones también. ¿Ok? Le pides al alumno que haga una presentación. Mientras tanto, sus compañeros van a ir a escribir preguntas en el chat para que el alumno que presente más adelante pueda contestar a esas preguntas. ¿Ok? Eso era para el chat. Ahora vemos la función compartir pantalla. Como decir, como el screen sharing. El uso compartido de la pantalla facilita la presentación de información y permite al profesor compartir sitios, imágenes o documentos que los alumnos necesitan para apoyar su comprensión. Imágenes relevantes para explicar palabras o ideas. Sé que muchas veces como docentes nos gusta tener como un control absoluto total sobre nuestra clase. Muchos de nosotros así nos enseñaron. Pero a veces las mil palabras o 999 que vamos a decir podrían ser mucho más fácil para el alumno entenderlo a través de una foto, de una video, como dicen, ¿no? Una foto para mil, una imagen para mil palabras. Mapas de lugares que sean de interés o puedes usar como Street View de Google para observar calles y edificios específicos. También puedes usar una presentación de PowerPoint u otra herramienta que hayas usado. También puedes usar, puedes compartir videos que deseas que la clase vea en tiempo real. Ahora vamos con la pizarra o el pizarrón. ¿Para qué podemos usar el pizarrón? El pizarrón es una herramienta que también es interactiva que podemos usar en tiempo real para mostrar imágenes para que los alumnos escriban o etiqueten. Pueden dibujar también un mapa en colaboración con... Tú también puedes meterte como maestro y dibujar un mapa en colaboración con tus alumnos para que crean una ciudad. Bien. Ahora la opción que personalmente a mí me gusta mucho son el Breakout Room. ¿Ok? Son como salas de trabajo. En clases tradicionales, en ambiente tradicional, como en una clase física, lo que hacemos muchas veces es cambiar los patrones de interacción cuando estamos asignando una actividad. ¿Ok? Entonces el alumno de repente trabaja de forma individual, les ponemos en par, en trío, en cuatro, ¿ok? Después cambian de compañeros. Esa función también se puede reproducir usando Zoom y otras apps. ¿Ok? Pero, ¿para qué funcionan? Es súper importante que haya un tiempo específico para realizar cada tarea que se le asigna. ¿Ok? Como igual, si les dejas a los alumnos en una clase, les dices, ok, en dos, en par, hagan eso, completan ese ejercicio. No asignas un tiempo antes que te des cuenta que están platicando, están haciendo otras cosas. Eso puede pasar también en tu Breakout Room. O sea, hay que tener mucho cuidado. ¿Puedes pedir que los alumnos colaboren en un escrito? ¿Ok? Un escrito. ¿Puedes hacer que los alumnos ensayen una presentación en grupos pequeños antes de presentarla a toda la clase? Claro, si les dices, si un alumno va a presentar hoy, les dices, ok, antes de que tú presentes, vamos a hacer los Breakout Rooms, tú vas con Flor de Tal, vas con Flor de Tal. Y el alumno ya en su sala de trabajo va a practicar su presentación y su compañero le va a dar feedback. Tú también como maestro, tienes la capacidad de entrar en cada sala de trabajo que tú creas para dar tu apoyo. ¿Ok? Por si necesitan como una aclaración antes de hacer la presentación antes del grupo. Y al final puedes usar también los Breakout Room para actividades de rompecabezas. ¿Qué hacemos? ¿No? Tomamos un texto, por ejemplo, que viene con diferentes párrafos. Cada párrafo le das a una sala de trabajo diferente. Y ellos tienen que aprender la información contenida en este párrafo para después hacer un resumen de esa información a sus compañeros. Porque ellos tendrán la información que los compañeros necesitan y los compañeros también tienen la información que ellos necesitan. Entonces, al final de cuentas, es un ejercicio muy cargado cognitivamente. Al final de cuentas, ¿no? No es nada más el leer algo y nada más repetirlo, ¿no? No, no van a leer. Van a hacer un resumen de la información. Lo que lleva una carga cognitiva. Entonces, esa es otra actividad que puedes hacer con tus grupos de estudiantes. Aquí tenía yo, como ejemplo, un ejemplo de Workout Room Activity. Podría yo poner esa actividad. Les doy esa actividad. Y con todos ustedes, pero ya son 100, es mucho. No podemos hacerlo hoy. La idea podría haber sido que les metamos en Workout Room si les dijera que contestaran a esa pregunta y que compartieran sus respuestas entre sus compañeros. Pero no tendremos tiempo para hacerla. ¿Ok? También está el panel de preguntas. La función, básicamente, de encuestas permite al maestro escribir preguntas y opciones de respuestas preestablecidas. Es lo mismo como las preguntas con opción única, opción múltiple que usamos en clase para que los alumnos elijan. ¿Ok? Ahora, el uso de encuestas para consultar con tus alumnos. Puedes usar las encuestas para consultar con tus alumnos al comienzo de una lección. Básicamente, es su conocimiento previo sobre un tema. Pero también puedes usar esas preguntas para saber cómo están tus alumnos, el estado de ánimo de tus alumnos. O puedes preguntarles sobre el clima. ¿Ok? Como un rompehielo. ¿No? Que es lo que muchas veces hacemos. También puedes usarles como un warm-up. Como para presentar un tema o verificar el conocimiento previo. O interés de los alumnos en un tema. Como si vamos a hacer una lectura o la clase de hoy está relacionada a un cierto tema. Puedo hacer como algunas preguntas con tres opciones de respuestas para ver qué tanto el alumno sabe del tema. Hacemos eso en clases regular. También podemos consultar las opiniones de los alumnos antes de que aprendan sobre un tema. Por ejemplo, si quería saber ¿Cuál es su opinión sobre las tareas en las escuelas? Claro que sí, muchos van a decir que no. Hay algunos que van a decir que sí. Entonces, hacemos esa pregunta. Y después, lo bonito es que después de esa misma clase después de la clase podemos volver a aplicar esa misma encuesta y ver si las respuestas no cambian. O el tema. Al raíz de la clase que se dio. Entonces, eso es otro uso que podemos darle a las encuestas. También las encuestas pueden usarse para darles a los alumnos una mini prueba rápida para obtener comentarios sobre su lección o responder una declaración de ya puedo. Es muy recomendado en ese ambiente de que nosotros como maestros le preguntemos siempre a nuestros alumnos de cómo les pareció la clase. Para que sepamos, para que mejoremos. Porque ahora más que nunca, más que nunca antes necesitamos saber esta información. Porque estamos viajando en terrenos muy extraños. Entonces, pues, esa información nos da a los alumnos qué tanto les pareció nuestra clase. Pues, nos va a permitir mejorar. O, también se puede usar para que el alumno mismo pues, se diga qué tanto está aprendiendo. Porque como lo hemos visto en algunos libros ahorita ya viene esa parte de self-assessment. Donde el alumno puede decir ya puedo, necesito revisar, me siento cómodo haciendo, ya aprendí, ok. No aprendí nada en tal tema. Eso lo podemos reproducir también en la versión de las clases virtuales, ok. Panel de preguntas. Ese era como también igual un ejemplo, pero vamos a dejarlo ir por esta vez. ¿Ok? Ahora, ¿cómo estructurar nuestras interacciones? ¿Ok? Podemos estructurar diferentes tipos de interacciones para que la lección sea variada y atractiva. Es importante. Es decir, si pensamos que va a funcionar una clase al estar yo hablando 30 minutos, 40 minutos y el alumno hablando 5 minutos, no. Necesitamos cambiar los patrones de interacción para que la clase sea atractiva. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que los periodos de atención son más cortos en entornos en línea o en vivo. Por ejemplo, el tiempo promedio de atención, el periodo de atención promedio de un adulto es 20 minutos. De un niño, se supone que es su edad más uno en minuto. Es decir, básicamente, un niño de 6 años tiene 7 minutos en promedio de atención. Entonces, significa que cada 7 minutos, no es que a los 7 minutos termine la clase, cada 7 minutos debo de cambiar, es el tiempo máximo que tengo para cambiar la actividad, para mantener, para detener su atención, para conservar su atención. Lo mismo aplica en línea. Tengo entre 3 a 5 minutos siempre tener eso en mente, no más por actividad. Cambia las cosas y solicita que tus alumnos realicen diferentes tareas. ¿Cómo responder las imágenes? Dibujar en colaboración en una pizarra, seguir una presentación, ver un video, o también mandar discusiones en grupos pequeños, pero todo relacionado al mismo tema. Entonces, necesitas también investigar, buscar recursos. ¿Ok? No pierdas valiosos minutos haciendo que tus alumnos realicen actividades directas en clase, en vivo. ¿A qué ser? Bien, es. Como aquí tenemos, no hagas que tus alumnos lean textos largos, que escriba, en clases, en clases muchas veces cuando hacemos lecturas intensivas, clases de lectura intensiva, por ejemplo, el alumno tiene que leer un texto y contestar a 10 preguntas basadas en un texto. no, no podemos hacer eso en una clase virtual. Se nos va a ir el conto. Son 10 minutos para hacer este ejercicio, más o menos. No, eso ya no entra en el tiempo de atención. Entonces, esas actividades son el tipo de actividades que podemos mandarlos a través de la LMS, como lo vimos al principio de esa presentación. Esos son el tipo de actividad que el alumno debe de hacer o antes de la clase o después de la clase. ¿Ok? Gramática, como que 15, no sé, reactivo, que hay que checar. No. Eso antes o después. Hay que maximizar el tiempo de la clase en hacer como actividades reales. ¿Ok? Que favorecen las interacciones y la práctica del idioma. Entonces, práctica activa y las interacciones continuas en la clase en línea, básicamente. Eso es lo que tenemos que promover. Ahora, pensemos en rompehielos. ¿Cómo podemos romper el hielo? Con un grupo grande, no es posible ni eficiente hacer que todos se presenten verbalmente al principio de un periodo escolar. Es decir, estar, que fuera de tal se presente, un grupo de 40 alumnos o de 30 va a ser imposible. Ahí ya se fue la hora. Entonces, ¿qué podemos hacer a cambio? Compartir una imagen o un texto muy breve y solicitar que los alumnos respondan mediante el panel de chat o una encuesta. Hay muchos sitios para encuestas que son gratuitos y los alumnos ni tienen como que registrarse, ni tienen una membresía, nada del estilo. Comparte una imagen para presentar el tema de la lección y otra vez, no hay necesidad de estar hablando, explicar todo el tema de la lección. Sí, una imagen puede hacerlo porque usa las imágenes. Comienza con motivación como hacer que todos se pongan de pie en los brazos por encima de la cabeza durante 20 segundos. ¿Cómo se amplificó? ¿Cómo fue la recomendación número uno del día de hoy? ¿Ok? Ahora, interacciones con todo el grupo. Use el panel de chat o la pizarra para que todos sus alumnos estén activos durante la clase. Es decir, manténles activos, dales actividades que hacer, haz preguntas que tienen que contestar a través del panel de chat para que estén todos activos. ¿Ok? Si ves que algún alumno como que está medio así cabeceando, ahí le va esa pregunta. Ahí va como ese mapa. ¿Ok? Vamos a trabajar en grupo. ¿Ok? Tú inicias. ¿Ok? Haz preguntas para que la clase responda en el panel de chat durante toda la clase. Usa encuesta como se describió anteriormente en varias etapas de la lección para involucrar a todos. No es una encuesta al principio y ya se acabó, no. Puedes hacer una encuesta dos, tres veces aliento de la misma lección. No te olvides de alentar al movimiento de todo el cuerpo. Haz que tus alumnos respondan preguntas levantando la mano o moviéndose. De repente haz como actividades o preguntas que involucran que los alumnos se levanten para contestar, ¿no? Para darles un poco de movimiento. Abajo en parejas en los break-up rooms. ¿Ok? Entonces, habíamos visto que para los break-up rooms es súper importante la configuración de la tarea que vamos a dar a los alumnos con mucha anticipación. Es decir, tenemos que planear hasta las instrucciones que les vamos a dar. ¿Ok? Y que sean claras las instrucciones. ¿Ok? Porque algunos alumnos no tendrán como videos. No se podrán ver, nada más se podrán escuchar o pueden usar como el panel de chat entre ellos. Entonces, hay que tener instrucciones muy claras. ¿Ok? Del mismo modo, los alumnos pueden también tomar captura de pantalla una foto de las instrucciones. ¿Ok? Puedes escribirlas en el panel de chat y una vez que están en la sala de reunión, puedes ingresar a cada sala, como se comentó más temprano y de ahí puedes dar tu apoyo como lo harías en una clase presencial. Ahora vamos a nuestra tercera línea de recomendaciones. Ya son más actividades online que pueden implementar en sus clases. primeros, la adaptación de su libro de texto. ¿Ok? Si tu libro no tiene versión digital, lo más recomendado es que tú evites las actividades largas del libro. ¿No? ¿Ok? Procura combinarlas con otras actividades para conservar su atención. ¿Ok? Concéntrate en los debates grupales. los ejercicios que pueden hacer en pares, las actividades de listening o los debates de imágenes. Todo lo que son como actividades largas, tipo investigación, ensayo, como la tarea, asignales como tarea o ejercicio de autoestudio. Otra actividad, hechos poco conocidos. Puedes pedir a tus alumnos, elegir a un alumno que te mande algo que cree que nadie sabe o pocas personas saben de sí, de él, ¿Ok? Sobre ellos mismos. Lo que tú haces, tú lees el hecho, lo copias en la pizarra para que el resto del grupo adivine de quién se trata el hecho. Me va a generar mucho interés esto. También puedes escribir sus conjeturas en el panel de chat o tú podrías pedir participaciones o dar la palabra a quien levante la mano, ¿No? Que los alumnos van a escribir sus dudas, y pues podrías pedir participaciones a los alumnos que preparen una presentación, ¿Sí? Es decir, si vas a ver un tema nuevo, le pides a un alumno que investigue sobre ese tema, ¿Ok? Dependiendo de su nivel, tú podrías pedirle como que sea una presentación breve de dos a tres minutos antes de la lección, ¿Ok? O durante la lección en parejas, en la sala. Este alumno va a practicar enlazar la presentación y todo eso. Y cuando den su presentación, tú puedes pedirle que a la clase, que el resto de la clase haga preguntas, comentarios, usando palabras claves en el panel de chat. Otra vez, ¿Cómo podemos usar el panel de chat durante esa presentación? También podemos decir mostrar y contar. ¿Ok? Puedes decir a los alumnos que encuentran algún objeto en su casa, ¿No? Para presentar un adorno, una pena de vestir, ¿Ok? Y lo enseña a la cámara y los demás alumnos deben de preparar, pueden preparar dos preguntas sobre el objeto. Bueno, o sea, los tiempos que estás viendo en la clase. ¿Ok? Y el primer alumno puede elegir también que es el que es el que está con la prenda. Puede elegir si son como un grupo, si vienen de un grupo grande, puede elegir tres de esas preguntas y responder porque no va a tener el tiempo de contestar 40 preguntas. ¿Ok? Y los demás también pues pueden seguir mostrando los artículos relevantes para el tema de la lección como ropa, cosas que les gusten. También puede ser cosas que no les gusten. Puede decirle a otro alumno, tú, en lugar de traerme algo que te gusta, trae algo que no te gusta, ¿No? Tú tráeme algo de tal color. Entonces, todo puede cambiar en ese tipo de actividad de acuerdo a lo que estás viendo de vocabulario en tu clase o en gramática. ¿Ok? Con vocabulario. ¿Dónde está en el mundo? ¿Ok? Puedes identificar una ciudad, un país acerca de cuál los alumnos quieren saber más. Tú organizas un web que es para conocer el clima, el paisaje, la comida típica. ¿Ok? Y lo que tú haces, les divides en pareja y asignas diferentes temas a cada pareja. Y les pones en salas de grupo de trabajo, los wake up rooms, para que colaboren y busquen esa información en línea. Les das un poco de tiempo para acordar la información más relevante y al final la presentan a su clase. Ahí ya tú puedes elegir si ya está la información lista, puedes checar, si les ofreces un poquito más de apoyo para que sea mejor, para también darles más confianza. O si ya son alumnos bastante avanzados, pues ellos directamente pasan a su presentación. ¿Ok? Y también esa actividad me gusta mucho que es el invitado misterioso. Puedes invitar a un amigo o un familiar a su clase en línea en vivo para ser un invitado misterioso. Esta funciona aún mejor si la persona es hablante de otro idioma que no sea expande en el caso de México. ¿Ok? Y se exprese en inglés o que es activo en el inglés. Tú lo que vas a hacer es pedirle a tus alumnos que escriban preguntas, que preparen preguntas que quieren usar para entrevistar al invitado. Puedes decirles que hay que tratar de ver dónde vive, en qué trabaja, cuál es su pasatiempo. Tú les puedes dar como esas indicaciones. ¿Qué es lo que te gustaría que ellos investiguen acerca de esta persona? y ellos están encargados claro que sí hacen sus preguntas. Ahora, también hay sugerencias para el maestro. Un maestro virtual, un maestro así de clases remotas, tiene que entrenar a tus alumnos en el uso de la plataforma. Así es. Es difícil, pero también es una habilidad que nos compete. Nosotros tenemos que enseñar a los alumnos, que entrenarlos para que usen la plataforma, para que la experiencia de aprendizaje sea más fluida. Lo que tampoco queremos que los alumnos no sepan de la plataforma, sino cómo les vamos a enseñar. Entonces, es bueno incluir en sus clases un ejercicio o dos ejercicios para que adquieren una habilidad, una plataforma. Algunos libros de textos hoy, de inglés especialmente, vienen con una parte que es el learner training, donde se les da como tip a los alumnos de cómo estudiar. son muchas veces basados en metacognición y cosas del estilo. Entonces, podemos hacer eso también en la educación remota. Venir con actividad, traer actividades que desarrollen ciertas habilidades con respecto a la plataforma para los alumnos, en los alumnos. Usa encuestas de vez en cuando para saber qué piensan tus alumnos de tu clase para que realices mejoras. Creo que eso lo vimos más temprano hoy. Es súper importante para ti como docente que eres nuevo que tú mejores tus clases. Entonces, para terminar vamos a recapitular. Hoy vimos lo que es la enseñanza remota por emergencia. La necesidad de que la clase remota sea activa. Cómo maximizar el uso de la plataforma, cómo cambiar frecuentemente los patrones de interacción, el usar varias encuestas durante las sesiones y también diferentes actividades sugeridas. Con eso, pongo fin a mi presentación y estaré listo para sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Jonas. Vamos entonces con la sesión de preguntas y respuestas. Nos pregunta alguien de nuestro auditorio. Buenas noches. Durante la clase, ¿qué estrategias recomiendan para mantener la motivación y el interés en la clase? Ok. Pues para... Vimos que es buena idea involucrar algo de ejercicio físico. También de que entre cada tres y cinco minutos cambien las actividades recientes. Ok. Usar el panel de chat, poner un video, ok. Poner una canción o hacer que los alumnos completen un mapa. La cosa es que cada tres a cinco minutos tenemos que cambiar de actividad. Y otra cosa, el maestro no debe de ser percibido como una cabecita que habla. El alumno no debe de saber, no debe de sentir como que, oh, ahí está el maestro que va a estar hablando todo el tiempo. Ahí vas a perder la... Ahí mismo el maestro termina matando la motivación. Ok. Evita las actividades largas, evita las actividades como que hacen que el alumno baje la cabeza por más de cinco minutos. Mejor enfocarse en trabajo en pares y eso. Muchas gracias. ¿Cómo se puede fomentar la autonomía y autogestión en nuestros alumnos en clases en línea? Ok. Es un proceso gradual. Uno va a ir dándole más autonomía pero pues no todo, poco a poco. Ok. No es como que algo que podemos hacer de un día para otro. Es explicarles e ir dándoles como un ejercicio, después dos ejercicios, después tres ejercicios. Básicamente la clave es hacerles de manera gradual. Como igual lo hacemos en el salón de clase. Les vamos a ir enseñando las nuevas habilidades. Acuérdense que en alguna parte de la presentación comenté que es importante que nosotros les enseñamos esas habilidades que necesitan para usar la plataforma. También parte de enseñarles esas habilidades es enseñarles a ser autónomos. Porque la autonomía no es nada más para las clases virtuales sino también para las clases presenciales. Entonces les vamos a ir formando, vamos a ir enseñándoles como cuáles son las ventajas y poco a poco se les va a ir dejando como ejercicio. ¿Cómo considera que cambiará la dinámica de clase una vez que regresemos a modalidad presencial debido a las normas de salud? Bueno, una vez que empecemos a las clases presencial creo que si esa situación dura mucho más, perdura mucho más, podemos llegar a un tiempo a que los alumnos hasta los mismos docentes les gusta esa modalidad o se acostumbren tanto que regresar a las clases tradicionales, los talones tradicionales puede ser difícil. Pero que no es ningún problema porque muchos países ya están trabajando sobre ese modelo. Por ejemplo, en China hay muchas materias que los alumnos ya en algunas escuelas ya ni toman como de forma presencial, las toman desde el celular, tal vez en casa. Y se dan cuenta últimamente hay muchos anuncios donde países como Vietnam, China, Japón están buscando como maestros de habla inglesa para dar clases en diferentes materias o clases de inglés y esas clases son para niños. Entonces, ya esa cultura existe. Entonces, no habría ningún problema. Si llega un tiempo que el mundo se acostumbra a eso y le gusta, pues también está la forma de blended learning, ¿no? Pues que una parte se ve presencial, otra parte pues se ve de manera habitual. ¿Por qué no? Porque al final de cuentas el ciudadano de mañana pues también tiene que estar acostumbrado a, tiene que tenerla, tiene que poder brillar con las demandas del siglo XXI y una de esas habilidades es lo que termina desarrollando al usar las herramientas tecnológicas para aprender. Entonces, no habría ningún problema. Muy bien. Nos cuentan por aquí ¿qué idea tiene para clases personalizadas de uno a uno? ¿Qué idea? Bueno, ahí con ese otra vez es tener como mucha interacción, es decir, ya no puede ser como una clase uno a uno, no puede ser muy lecture style, como donde pues el alumno va te escucha dando tu discurso y luego de tu discurso va a contestar la pregunta no. Es una clase que debe ser basada en la interacción entre los dos todo el tiempo. También vas a involucrar algunos tipos de ejercicios pero ejercicios que vas a cambiar, ¿no? Vas a ir alternando los diferentes tipos de ejercicios que le vas a ir dando que va a poder hacer en tiempo real. ¿Ok? Por ejemplo, tengo una app una plataforma que he estado usando últimamente para dar clases uno a uno que me ha funcionado súper bien y en esa plataforma pues ya viene como todo el contenido, todas las clases están ya planeadas por ti y ven con ejercicios que permiten a que los alumnos hagan como ejercicios en tiempo real, tú ves sus respuestas y todo eso. Entonces, sí, la clase sí se puede dar pero también hay que tratar de evitar a que el alumno nada más se siente y te escuche. Es practicar. Practicar y hacer varios tipos de ejercicios diferentes. Muchísimas gracias Jonas. Ha sido un gusto enorme escucharte, recibir tantas sugerencias, responder tantas preguntas y creo que nos vamos enriquecidos todos con toda esta información que nos has compartido, que dan preguntas, sí, pero sabemos que en este proceso de aprendizaje de la enseñanza de lenguas en tiempos de COVID hay todavía mucho, muchas preguntas que responder y esperamos poder hacerlo en el futuro. En verdad, gracias a ti Jonas por este tiempo, por todo el tiempo que invertiste en esta preparación, a todos nuestros asistentes les agradezco profundamente que nos estén acompañando, espero que hayan encontrado toda esta información de mucha utilidad y que puedan llevarla a sus salones virtuales y que puedan compartirlos con otros colegas nuestros. Esperamos tenerlos la próxima semana, creo que parte de la penúltima pregunta que hicieron acerca de evaluaciones, tenemos la siguiente semana un webinar precisamente acerca de la evaluación de lenguas en tiempos de COVID y qué ha pasado con esta área de la enseñanza del inglés y la evaluación. Tenemos a la doctora Elsa Fernández González Quintero la próxima semana con nosotros, el tema es muy interesante, así es que los esperamos, esperamos tenerlos con nosotros y todavía el siguiente miércoles 5 de agosto me parece que es, vamos a estar con la enseñanza de speaking en tiempos también de contingencia. Pero por ahora los vemos la próxima semana, por favor aquí los vemos para platicar de evaluación y tiempos de COVID. Muchas gracias, un abrazo a todos, muchas gracias maestro Jonas, ingeniero Rodrigo, gracias por este apoyo siempre tan oportuno y amable y bueno, los dejamos que pasen una linda noche, que descansen, muchísimas gracias.